hola amigos hoy te traigo lo que es una salsa que pega con todo bueno pega más con carne frita con cositas secas vamos a decir plátano frito cositas así bueno es una salsa que ustedes pueden acompañar con lo que ustedes quieran miren como ustedes ven ahí lo único que tiene cilantro un tomate dos dientitos de ajo vamos a utilizar un chorro de limón y luego de que ya todo esté molido un poquito triturado vamos a agregarle una cucharadita de aceite con este picante que ya lo tenemos preparado desde varios días me voy a moler y le voy a mostrar ahora cómo ha quedado después de haberlo molido y miren lo que vamos a hacer ahora vamos a vertirla para que ustedes vean cómo no va a quedar este vaso no es lo adecuado para echarla pero miren así simplemente miren esto sería como una huasacaca le llaman en mi país tiene un saborcito así como picantico a grito algo muy rico miren para darle ese toque de picantico vamos a echarle lo que sería una cucharadita o dos depende como a ustedes le gusten ya yo le he mezclado se me ha caído si no le gusta lo pimiento aquí pues lo retiramos yo lo voy a retirar para no encontrarlo y bueno ahora sí mezclo todo de esta forma y miren nuestra salsa no queda así y está estupendamente rica para acompañar con lo que ustedes deseen bueno espero que te haya gustado esta salsa no olvidar un like y nos vemos en el próximo vídeo bye